Bueno, en realidad, luego del inconveniente que hubo por la situación financiera que se atravesó en general y que determinó que se neutralizara la obra, cuando se retomó, obviamente, ya no va a tener más detenciones, si Dios quiere. Ahora, en los próximos días, finalizaría lo que sería la primera etapa y ya está licitado y adjudicado lo que sería la segunda etapa, que es todo el cerramiento y la parte de las instalaciones. De no mediar inconveniente, estimamos que allá por el mes de marzo, abril, estaría en condiciones de poder habilitarse este centro de atención primaria de la salud con siete consultorios. Porque esta tercera y última etapa es la más breve de todas, ¿no?, en cuanto a la construcción. Sí, en realidad, depende cómo se tome, porque los detalles de terminación y de puesta a punto siempre llevan inconveniente, ¿no? Pero lo más importante que, como siempre dijimos, más allá de un mes más, un mes menos, la decisión, obviamente, en su momento, cuando se hizo la licitación, se tomó, se atravesó por una época económica financiera complicada en la provincia, hoy se está en una situación mucho mejor. Y lo importante que, como digo, un mes más, un mes menos, va a estar en condiciones de brindar servicio, que es lo más importante. Esto va a descongestionar en grado sumo el funcionamiento del Hospital Pedro Succión y va a permitir, una vez que se descongestione todo esto de los consultorios externos, poder avanzar, tal vez, en una readecuación de todo lo que es el funcionamiento del antiguo edificio del hospital. ¿El hospital, la nueva sección, sería entregado con todo el mobiliario, aires acondicionados? Sí, en realidad, el centro de atención primaria para la salud, de siete consultorios, que vuelvo a repetir, porque tal vez no nos acordemos en este momento, es importante destacarlo, es uno de los cinco más grandes que se construyeron en la provincia, el módulo, el prototipo de siete consultorios. Por supuesto que se integra, se entrega con todas las condiciones, es decir, no solamente con el tema de funcionamiento, de lo que significa toda la aparatología para la atención, sino también con todos los detalles de comodidades, como ser, vos dijiste, la calefacción o el aire acondicionado. Y sí, también es importante destacar que tiene un pequeño salón de usos múltiples, de qué es lo que, cuando recorremos la provincia, nos sorprendemos de la utilización que la comunidad le da, porque no solamente está destinado a lo que es la actividad propia de la salud, sino que también se abre para otras actividades que son importantes y que sirven para integrar a la comunidad. En teoría, entonces, marzo-abril del año próximo estaría terminada la obra. Si Dios quiere, y no media inconveniente, allá por el mes de abril seguramente estará en condiciones el gobernador de venir a inaugurar.